El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció este pasado domingo por cadena nacional los principales alineamientos del proyecto de ley del presupuesto para el año 2013. El mandatario estableció que el presupuesto en educación se incrementará en 1.200 millones de dólares para el año 2013, en lo que catalogó como la mayor inversión en educación de nuestra historia en este ámbito. Estas prioridades son educación, seguridad ciudadana, salud, pobreza y protección social, innovación y emprendimiento y mayor autonomía para nuestras regiones y comunas. Sabemos que una educación de calidad abre las puertas a un mundo de oportunidades, pero también que su carencia puede condenar a una vida de frustraciones. Por eso, el presupuesto de educación para el año 2013 se incrementa en 1.200 millones de dólares, incorpora el 100% de los recursos generados por la reforma tributaria, crece en un 9,4% real y alcanza a 12.800 millones de dólares, la mayor inversión en educación de nuestra historia. Sin duda, presupuesto importante, sobre todo, ya que si miramos a otros países, ellos están recortando su presupuesto anual debido a las bajas en los recursos e inversiones, pero en Chile se anuncian recursos para poder fortalecer y terminar con las problemáticas que agobian al trabajador y a sus familias. En materia de seguridad anunció 10.000 nuevos carabineros en las calles, mientras que en salud confirmó 8 nuevos centros hospitalarios para Chile y la remodelación de centros de salud familiar, tal como se está haciendo en el Valle de Aconcagua. Piñera enfatizó que el presupuesto de la nación concentra sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza, incorporando los recursos necesarios para implementar plenamente el ingreso ético familiar. Pero gracias al aporte y esfuerzo de todos los chilenos, hemos recuperado nuestra capacidad de crecer en torno al 6%, de crear más de 630.000 nuevos empleos, aumentar los salarios, reducir el desempleo, fortalecer la inversión y, muy importante, mantener baja y controlada la inflación. También hemos podido reducir la pobreza y las desigualdades y cumplido nuestro compromiso de implementar el ingreso ético familiar, extender de 3 a 6 meses el postnatal, eliminar el descuento del 7% de salud a los pensionados, terminar con la lista de espera auge y extender a todos los jubilados de FONASA el derecho a la libre elección en salud. Pero a pesar de estos avances alcanzados por el gobierno, el presidente indicó que aún existen chilenos que no lo están pasando bien, siendo esto el eje fundamental del presupuesto del año 2013, indicando que las principales prioridades son las de la gente y en ese flanco se va a trabajar. Este anuncio no estuvo ajeno a reacciones, por su parte, conforme se mostró la PDI, con el anuncio de recursos que serán inyectados a la institución, permitiendo a la organización dar continuidad a las acciones en pro de la seguridad pública y significó un 5% más en relación al año 2012. Es por eso que salimos a la calle, en nuestro Valle de Aconcagua, para saber lo que piensa la gente respecto a este importante anuncio que dejó conformes a unos y disconformes a otros. Bueno, las propuestas que hizo el presidente, por el bien del país, yo creo que están muy bien hechas, esperando siempre que hayan más recursos para todo lo que sea seguridad y estudiantiles y es que son los reclamos que están en la palestra diaria de todos los ciudadanos. Y me parece perfecto y en una parte está mal, porque tiene que darle más esto a los estudiantes. Si es para el bien de todos, yo creo que es bueno. Esperemos que sea así, porque siempre se ofrecen cosas y a la larga no se cumplen. Está bien, bien. Yo creo que es lo mejor que se ha anunciado en este momento para la educación y salud. Todo lo que podemos ver que en este momento hay prioridad única en la educación. No solamente que sea un anuncio, sino que se concrete en realidad para beneficio de la misma gente y los estudiantes en este momento. Cerrando su discurso, el presidente hizo un llamado al Parlamento para una discusión profunda y franca sobre el presupuesto e instó a no caer en el populismo y la demagogia. Presupuesto que debe ser aprobado por los parlamentarios, donde el presidente hizo el llamado a que esto sea aprobado y a trabajar en pos de un mejor país. Gracias por ver el video.